Dios bendiga, guerreros, Dios bendiga a todos, aleluya, Dios bendiga, volvimos, volvimos otra vez, estamos aquí nuevamente, señores, el diablo no hizo la guerra, que el señor lo reprenda, en el nombre de Jesús, vamos a reciar, no le vamos a bajar ni un chin al volumen, ni un chin, escucha, escucha, humano, no le vamos a bajar ni un chin al volumen, aleluya, espera que el pastor, el pastor, el pastor se conecta. Gloria a Dios, Dios bendiga a todos, Dios bendiga al pueblo de Dios, Dios bendiga a hermana Gilda, amén, hay victoria en Jesús, el enemigo no ha hecho la guerra, pero estamos aquí otra vez, pero controla el niño, gloria a Dios, gloria a Dios, santo del Señor, poderoso Dios, Dios bendiga a Dios, brú, volvimos un momento, brú, oigan al chinito, como suena hablando ay dios mío el peri vengo toma pero pues en el nombre de jesús un profeta que está ahí pues sí como decíamos ahorita dios le bendiga de le guarde a lo que están viendo este la y a lo que van a ver más adelante este es de su hermana gilda gutiérrez de falcón y el pastor severino para la gloria y la honra del señor amén casada con arno de falcón y el pastor casada con su armada ru aleluya para la gloria del señor amén vamos a una oración para todo porque el diablo está señor reprenda están haciendo de la de ellos ahí por este micrófono no me quería ni funcionar a mí ay dios mío vamos a estar orando en el nombre de jesús padre amado te bendecimos en esta hora dios te damos honra y gloria a ti señor amado en el nombre de jesús invitamos al padre al hijo y al espíritu santo de dios pues ustedes son siempre bienvenidos aleluya gloria a dios te adoramos te bendecimos espíritu santo envía ángeles dios mío ángeles guerreros ángeles ministradores ángeles de fuego padre santo ángeles con espada anda reba cutaraba aquí anda espíritu santo de dios establece tu orden señor glorificate que va de manera especial en esta hora se ma cutaraba aquí anda que va dios mío establece tu orden para una orden en el nombre de jesús padre estamos y reprendemos todo diablo todo demonio para toda oposición padre se va en el nombre de jesús de nazaret toda enviación del enemigo lo estamos los reprendemos por el poder de la palabra socuta y caita repaco en la repapa sea en el nombre de qesús de nazaret que está en el nombre de jesús de nazaret y que es un limpiador los aires satura los aires limpia el ambiente padre en dar repaco y a nama q en dar repapa se que está rapa aquí a Ando Espíritu Santo, se limpia los aire en el nombre de Jesús, se limpia el ambiente en el nombre de Jesús de Nazaret, adoramos tu nombre Padre, Padre, y aquí te daremos gloria y honra, porque solamente tú te la mereces Jehová, en el nombre de Jesús, oh Dios mío Padre, aleluya, amén y amén, gloria a Dios. Aleluya, esto fue, el niño se bebió con un agua de aceite con cloro ahí, Dios mío Señor, como fue, el niño se bebió un agua de aceite con cloro, vaya dando una palabra, vaya hablando un poco ahí, gloria a Dios, no, 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 esto es una lucha que hay, Señor, reprega, bendito Dios, te adoramos Señor, toma control, toma dominio, Jehová Dios mío, atamos y reprendemos todo lo que no es tuyo, Jehová en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, mi alma te adora, mi alma te bendice Dios, mi alma te bendice Dios, mi alma te adora, mi alma te bendice Dios, te adoramos, te glorificamos Jehová, en saltamos tu nombre, Padre, toma control en el niño, Padre, limpia su estómago, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, gloríficate Padre, en esta hora, Espíritu Santo, Espíritu Santo, reprendemos Padre, todo posición, reprendemos Padre, todo lo que no es tuyo, Jehová, Y Baja, en el nombre de Jesús, Lilio de Nazaret, establece tu orden, Papa, establece tu orden, Papa, establece tu orden, Papa, establece tu orden, Papa, en el nombre de Jesús, en el nombre de jesús su culta era me de brava cataraba kia en daré babá soco taraba kia y abasó contaré vaquita la vaca ya en daré babá su culta de maqui en daré vacuta la vacía 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 am de piritu santo establece tu orden en daré vacuta y abasó en dará babá seketará en daré vacuta la vacía y abasó fatigue ar ministers en daré vacuta la vacía acción ok en daré vacuta en daré vaca seco y kai sokotala re magutai kata re babu buse ibra babaseke ta re bababase i te re bai sokotai ana ibra babase ibra babase ibra babase ibra babase joderoso en el nombre de jesús yoga en el nombre de jesús te adoramos espíritu santo te adoramos espíritu santo te adoramos espíritu santo se va kutai ietau kutai ben sokotai tirababase ibra babasokot te adoramos espíritu santo se adoramos espíritu santo mi alma te adora a ti la gloria papá aleluya gracias jesús dios bendiga aleluya dios bendiga todo mi alma te adora jesús gracias espíritu santo de dios adoramos espíritu santo ok continué pastor poderoso dios se escucha bien se escucha bajito otra vez pero si teléfono me está dando problemas me dice aquí si eh pero se escucha si santo eres poderoso dios amén dios bendiga dios bendiga dios bendiga el pueblo de dios amén amén santo es el señor se escucha bien amén amén dios bendiga santo es el señor a cada amigo que nos escucha a cada hermano diferentes congregaciones que la paz de dios esté con cada uno en el nombre poderoso de jesús de nazaret amén santo es el señor que dios también bendiga los ministerios los evangelistas los profetas santo es el señor los apóstoles alabanza hacia el cordero de dios que dios le bendiga de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de jesús de nazaret amén y amén santo es el señor amén estamos teniendo dificultades mis hermanos pero vamos a dar la palabra en el nombre poderoso de jesús de nazaret yo nunca he dicho que será fácil pero tampoco dice que es imposible amén santo es el señor poderoso dios alabanza sea el cordero de dios santo eres espíritu santo de dios santo es el señor busca el dinero en el gusto santo eres espíritu santo de dios amén entonces mi hermana como de nuevo yo quiero que usted haga una introducción para que el pueblo escuche porque hay gente nueva que va a escuchar el video amén el pastor quiere que yo hable de como nos conocimos lo conocía a través de un video donde él estaba confrontando a una intérprete de lengua supuestamente y yo dije yo tengo que comunicarme con este pastor porque esa persona supuestamente me interpretó entonces cuando cuando el pastor le interpretó que pude comunicarme con él que interpretó la lengua no era nada de lo que ella dijo pero si el señor hablaba del pastorado hablaba de que él me huyó como atalaya como profeta y me estaba hablando de una situación que yo estaba viviendo donde yo me congregaba como también de lo que me estaba esperando cuando yo regresara de República Dominicana cosas que me pasaron y yo le dije al pastor pero eso fue lo mismo que eso era lo que yo estaba pasando en ese tiempo en la congregación incluso al pastor le mandé videos de donde yo me congregaba donde hay personas hablando en lengua el Espíritu Santo le decía que estaba en adulterio que estaba en pecado de adulterio que había más personas en adulterio y que lo estaban permitiendo que dejaron que se metiera y esa cosa entre muchas cosas más que no se puede hablar aquí pero yo dije verdaderamente este hombre intérprete de lengua verdaderamente intérprete de lengua porque me habló muchas cosas hasta hasta cosas de mi casa mía íntima y etcétera etcétera ya ustedes saben porque el Espíritu Santo habla con evidencia mis amadas el Espíritu Santo da dirección da número de teléfono nombre apellido todo hasta 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 el nombre de la placa de tu vehículo todo así que ya número de cédula pasaporte todo porque la Biblia habla mi hermano para el que no cree que el Espíritu Santo aquí lo dice la palabra que lo escudriña todo y que Dios lo sabe todo no es nada oculto y el Espíritu Santo saca lo oculto lo que tú lo que nadie sabe el Espíritu Santo lo saca a la luz así como le dije ahorita vuelvo y le repito el que esté torcido en el camino del Señor y no quiera que se le saque a la luz lo que usted está haciendo digo del diablo porque el que peca dice la Biblia que es del diablo a mí no me vengan con cuento así que lo que usted está haciendo en tiniebla el Espíritu Santo a través de la interpretación con el pastor y se lo va a sacar a la luz así que si usted no quiere que el Espíritu Santo a través de la interpretación le saque a lo oculto cuando usted ve el pastor y se lo que viene por ahí usted se quede en su casa usted le dice a los pastores que usted no va a poder que le duele la cabeza siga hablando mentiras que se lo va a llevar el diablo oiga no se encuentre con el pastor y como dicen un refrán lo trapito a la luz aleluya poderoso Dios amén pues bien esa fue la la mala forma el enlace que Dios permitió Santo es el Señor que conociéramos a nuestra hermana y evangelista Santo es el Señor hermana Gilda poderoso Dios y de ahí en adelante lo más lindo es cuando una persona habla y habla de parte de Dios amén y cuando profetiza y profetiza de parte de Dios Santo es el Señor amén porque gracias le damos a Dios que ella da fe y testimonio que lo que se interpretó verdaderamente era específicamente en ese momento lo que estaba aconteciendo con su vida amén Santo es el Señor entonces mis hermanos estábamos hablando hace un rato para los que no han escuchado porque yo sé que hay un público nuevo que va a escuchar este video amén Santo es el Señor estábamos hablando en la transmisión que hicimos en el canal de YouTube sobre Ezequiel capítulo 13 donde habla que Jehová habló a Ezequiel y le dice Jehová a Ezequiel que vaya y profetice en contra de los profetas de Israel que andan profetizando en por su propio espíritu y que nada han visto dice que andan en vanidad y adivinación mentirosa Santo es el Señor entonces mis hermanos Jesús mismo también nos dijo a nosotros que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y estamos viendo como hoy en día esos profetas verdaderamente que han engañado muchas personas pero aquí estamos aquí estamos nosotros predicando la sana doctrina predicando lo que dice la palabra sin quitarle sin ponerle amén sin añadirle Santo es el Señor como dice la misma escritura para que el pueblo de Dios abra los ojos y entienda alabanza hacia el cordero de Dios Santo es el Señor que aunque anden personas por ahí haciendo cosas ilícitas profetizando vino y sidra como dice el libro dice Isaías otro profeta profetizando matrimonio otro carro yipeta casa apartamento alabanza hacia el cordero de Dios Santo es el Señor nosotros andamos diciendo lo que la palabra de Dios dice amén también leímos en el libro de San Juan en el libro de Juan primera de Juan capítulo 4 que dice la palabra allí dice hermanos dice la palabra allí no creáis a todo espíritu sino examinar a los espíritus a ver si vienen de Dios porque muchos falsos profetas se han levantado entre el pueblo y a muchos engañarán ahí vuelve y repite la misma profecía que Dios Jesús y hoy en día no es una excepción nosotros estamos viviendo un tiempo mis hermanos que nosotros estamos viendo con nuestros ojos y escuchando con nuestros oídos como andan esos falsos profetas que van a las congregaciones y lo único que usted va a ver que profetizan una casa nueva un matrimonio nuevo una jipeta nueva una visa un pasaporte porque son profetas que lo que quieren es estar en paz con todo el mundo y no con Dios amén son profetas alabanza a ser cordero de Dios diferente a los profetas del ayer pero para que ustedes tengan una idea antes también había profetas que se confabulaban usted sabía eso mi hermana porque Sedequía y los 400 profetas se confabularon para profetizarle lo bueno al rey y dice la palabra que tuvo que venir Micaía y nadie quería el profeta Micaía porque Micaía decía lo que el pueblo no quería escuchar Micaía decía lo que el rey no le gustaba oír amén pero hoy en día mis hermanos nos damos cuenta que los profetas de este tiempo tienen más fama que muchos presidentes y tienen más seguidores que muchos candidatos y que muchos influencian las redes ¿por qué? porque le profetizan a la gente lo que la gente quiere escuchar amén usted ve que van Dios te entrega esto Dios te da aquí Dios te da allí el ministerio este el ministerio pero no le dicen a la gente la realidad o sea cuando usted va a la escritura y un profeta descendía el pueblo temblaba porque lo que venía era palabra de Dios ahora en día amas a los profetas no le dicen a nadie arrepiéntete y vuélvete a Dios usted no oye esa palabra no porque el profeta dice el profeta está para hacer que la gente se vuelvan a Dios amén amén mis hermanos también leímos Jeremia Jeremia 28 donde habla de yugo de la esclavitud ahí dice la palabra que hubo una confrontación entre el profeta Ananí y entre el profeta Jeremia y le digo como una confrontación porque Dios habló con Jeremia y le dijo a Jeremia que el pueblo iba a tener un yugo de esclavitud santo es el señor y viene Ananí y dice que no que eso no era verdad y dice la palabra que él le quitó el yugo de madera que Dios le puso de la simbología de Ezequiel a Jeremia y dice la palabra que Ananí fue tan lejos que delante del pueblo y de los sacerdotes él humilló al profeta Jeremia y que usted cree que hizo el pueblo que creyó en lo de Ananía porque Ananía le dijo lo que el pueblo quería escuchar pero mis hermanos todo es que anda haciendo eso mire dice la palabra que luego habló escuche bien que luego habló vino palabra de Jehová Jeremia Jeremia dice la Biblia que se devolvió y fue y le dijo Ananía mira así te dice Jehová que en el mes séptimo tú vas a morir porque tú hablaste y no hablaste palabra de Jehová amén entonces cuando usted lee hoy en día está aconteciendo que a los verdaderos profetas lo humillan le dicen que no que tú no estás hablando de parte de Dios fíjese mis hermanos que en este tiempo el que dice la verdad no lo tienen como nada en este tiempo aman el que profetiza lo que a uno le gusta escuchar amén entonces el pueblo de Dios tiene que despertar el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos y déjenme decirle ustedes profetas que andan profetizando lo que el pueblo quiere escuchar en por de su propio corazón que en el libro de Ezequiel 13 como a la altura de versículo 8 en adelante sabe lo que dice la palabra que aquellos profetas que andan profetizando en por de su propio espíritu que vengan vanidad y adivinación mentirosa oiga dice la palabra no yo sino la biblia que su nombre no será inscrito en el libro de la vida yo no sé cómo una gente puede seguir profetizando sabiendo lo que la biblia dice oígame que el nombre debe ser borrado y no será inscrito en el libro de la vida escucha bien la gente que anda manipulando el pueblo la gente que le anda diciendo al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar a veces por esto para que le den una buena ofrenda en la congregación sabiendo lo que está mal dice no que la cosa está bien ¿saben por qué? porque ahora normalmente hay un evangelio que se predica por la ofrenda tanto ser el señor poderoso Dios alabanza también hay otra cosa que quería compartir con ustedes he ido a muchos lugares que dicen quien viene aquí yo llamo a su pastor y déjeme decirle pastor que me esté escuchando escuche bien santo es el señor esto es un peligro también porque si esa persona que llegó a su congregación está mal y usted llama a su pastor y el pastor también está mal usted cree que le va a decir que está bien le va a decir a esa otra persona que está mal claro que no porque están los iguales los pastores en este tiempo se les va a hacer agarrar un teléfono y llamar sin saber que hice de rodillas y preguntarle al espíritu santo esta persona viene de ti o no viene de ti confírmame tú claro es mejor orar al señor y preguntarle quién es esa persona porque también hay pastores que le han hecho daño a evangelistas y a miembros de la iglesia le han hecho daño hay evangelistas que no se confabulan con el pecado y Dios lo llamó como evangelistas y esos evangelistas no son amados en sus congregaciones porque no se confabulan con lo malo y si un pastor llama ¿sabes lo que dicen? no ese es lo que es un reverde no no es que es un reverde que no se quiere someter a la inmundicia exactamente santo es el señor y eso hay que predicarlo los pastores tienen que abrir los ojos y más la presencia del espíritu santo que está preguntándole al hombre amén santo es el señor porque imagínense de estos pastores que tienen su iglesia más moderna que el mundo y llega un evangelista usted llama un hermano de esos pastores sí, sí es un muchacho de Dios es un hombre de Dios claro porque están los iguales claro amén entonces todo esto mis hermanos todo esto se está viendo en la iglesia el pueblo de Dios tiene que despertar el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos santo es el señor casi todos los pastores cuando un miembro se va de la iglesia se fue de que por cabros de que porque una cabra porque esto no todos los miembros se van porque son cabras se van porque están viendo la abominación se van la abominación porque ven ven que esos pastores apoyan el pecado apoyan la inmundicia entonces si llaman al pastor ah no es un desreverde es un cabro un desobediente no lo inviten porque es un rebelde este que lo otro pero muchas veces no es así amén a veces que lo ponen como un rebelde porque 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 confrontan lo que están haciendo mal entiende amén así mismo es mi hermana eso mismo acontece santo es el señor entonces pero si usted quiere escuchar mejor lo que nosotros enseñamos por la palabra usted va y mira allá en el canal de la hermana y ahí usted se va a deletar santo es el señor si es de la sana doctrina si anda profetizando en poder su propio espíritu pues no le va a gustar amén claro a la panza sea el cordero de Dios entonces mis hermanos nosotros estábamos hablando a petición de personas que a veces quieren escuchar santo es el señor porque dicen que lo que es una interpretación y se preguntan porque es un don tan escaso amén que nadie prácticamente son muy pocos los intérpretes que hay para que usted tenga una idea no importa a que país usted llegue si hay 300 gente que hablan en lengua si acaso aparezca uno que interprete amén bueno yo nunca había conocido uno primera vez que conozco yo un intérprete de lengua que habla con prueba y con rectitud nunca en mi vida amén santo es el señor yo bendiga a mi pastor Arturo Lanzón bendiga a las pastores en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret santo es el señor amén mis hermanos entonces mis hermanos estos mensajes al pueblo a veces no le gusta escuchar pero el pueblo tiene que entender que es hora de desenmacarar a los falsos profetas amén porque a veces mi hermano y mi hermana no es fácil usted por ejemplo hay pastores que aman la sana doctrina que tienen la iglesia derecha y hay un miembro rebelde cacoduro que no se quiere someter y viene un bendito profeta a decirle y le levanta la mano si Dios está contigo Dios te ama como tú estás y los pastores se quedan así mirando como quien dice Dios mío me lo estaba poniendo peor amén entonces es hora de abrir los ojos porque esa gente andan confundiendo al pueblo amén santo es el señor y los pastores tienen que abrir los ojos con estos falsos profetas que se andan moviendo profetizando como le decíamos ahorita profetizando carro matrimonio jipeta pasaporte visa casa nueva pero no le dicen al hombre a la mujer de Dios mira dice Jehová que te enderece que por el camino que tú vas te parece derecho pero es un camino de muerte eso ya usted no lo escucha amén eso ya usted no lo escucha santo es el señor los profetas del ayer ni los reyes querían saber mucho que los visitaran en palacio porque con el profeta andaba algo raro se estaba moviendo a lo de hoy le hacen fila mi hermana a los profetas de hoy le hacen fila venga eso no se había visto en la vida en la vida en la vida de un profeta oiga eso es tan delicado porque el profeta va a ir a la palabra que Jehová lo mandó amén santo es el señor los profetas y ahora van a una congregación y cuando terminan de profetizar la iglesia entera le da el número de teléfono tienen más seguidores que muchos presidentes y que muchos políticos pero porque porque fueron a esa congregación a profetizar el matrimonio a otros le dan una gispeta a otros le regalan una visa pero no le dicen así dice Jehová amén entonces lea la palabra para que usted se dé cuenta que los profetas no eran amados ni aceptados ni por el pueblo ni por los reyes ni por los sacerdotes prácticamente por nadie porque el profeta que desciende y el profeta que habla de parte de Dios pocas personas lo van a amar y lo van a querer amén ¿saben cuáles lo quieren? los que verdaderamente quieren ir al cielo le dicen gracias porque me hablaste de parte de Dios amén alabanza hacia el Cordero de Dios entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso mis hermanos nosotros tenemos que abrir los ojos el pueblo de Dios está siendo engañado amén muchas congregaciones sufriendo falsas profecías divisiones en las iglesias por eso para esos profetas que andan amén usted lo escucha ahora en las redes que la desnudez no es nada o sea hay profetas que apoyan que las mujeres vayan de nuevo a los hectares amén santo es el Señor está bien un pastor una nueva creyente el pastor sabe sobrellevar esa oveja porque es una nueva creyente pero no me digas a mí que una ministra que esté predicando en el altar profetizando ande con una mini fada que a veces uno no quiere ni siquiera mirar el Padre y no porque te la cambian santo es el Señor poderoso Dios entonces mis hermanos alabanza sea el Cordero de Dios todo eso uno lo mira por la palabra y uno se da cuenta santo es el Señor que el pueblo de Dios está siendo engañado y es hora de que alguien se levante porque hay un eslogan santo es el Señor que se ha dicho por la palabra que algo anda mal y nadie quiere decirlo escuché bien algo está mal pero nadie quiere decirlo ¿por qué? porque la gente no se quiere meter en problemas la gente no quiere decir la verdad para tener su iglesia llena tenga cinco miembros pero con la presencia de Dios santo santo es el Señor yo conozco congregaciones como decían alabanza sea el Cordero de Dios yo conozco congregaciones que su templo prácticamente es igual que el del Papa pero no se mueve ni una moca pero no se mueve ni una moca y conozco otras que son de zinc pequeñita y usted va a esa congregación y hay sanidad hay profecía Dios se manifiesta se hace un milagro y se siente la presencia de Dios amén gloria a Dios santo es el Señor alabanza sea el Cordero de Dios y allá mismo mi hermana yo conozco veo congregaciones de cinco mil tres mil cuatro mil miembros que el mundo muerto yo creo que hay personas que tienen más fe que las personas que están ahí adentro hay santo porque se mueve esto hay dinero para tener un templo grande alabanza sea el Cordero de Dios pero también reconozco que hay un remanente que se guarda para Dios santo es el Señor hay un remanente que se guarda que no cambia que no dobla su rodilla ante Bajal alabanza sea el Cordero de Dios hay un número de evangelistas que andan predicando el evangelio y no por una ofrenda santo es el Señor sino porque Jehová Dios lo mandó alabanza sea el Cordero de Dios busque el evangelista que predica por ofrenda siempre anda con esos mensajes lluvia de bendición por aquí lluvia de bendición por allá si Dios da todo eso pero cuando la iglesia se endereza amén amén santo es el Señor alabanza sea el Cordero de Dios santo es el Espíritu Santo de Dios y hablábamos mis hermanos también de algo muy interesante que hay ovejas en las congregaciones tienen una revelación que venga el pastor con una gispeta nueva el pastor le dice venga mi hermana revelación del cielo venga profetízalo pero si ve si ese hermanita ve que hay pecado tiene una revelación hay que frenar eso ahí no se puede porque usted sabe hay que orar amén amén santo es el Señor claro reconociendo que hay cosas que Dios muestra que requieren de actuar con sabiduría amén si eso sucede hay cosas peligrosas en las iglesias que se mueven que cuando los pastores se dan cuenta tienen que actuar con sabiduría porque puede provocar que un rebaño sufra incluso hasta otras personas se pueden descarrear como yo he visto pero si mis hermanos aquí hay que tener claro que el pecado hay que sacarlo a la luz amén porque dice la palabra que no va a prevalecer la puerta del infierno en contra de la iglesia y no es verdad que Dios no es verdad que la voluntad que es la voluntad de Dios que una gente dure 5, 6, 7, 8, 10, 15 años en una iglesia con un adulterio oculto con un pecado oculto y que nadie sepa nada cuando eso sucedía hay que ver que está pasando porque una gente se puede cubrir con un pecado pero mire crea lo que tarde que temprano Dios se lo va a mostrar sea el pastor a la pastora a la oveja Dios lo va Dios lo va a sacar a luz donde reina el Espíritu Santo amén donde reina el Espíritu Santo crea lo que Dios lo saca a la luz ahora después que Dios lo saca a la luz ya los líderes los pastores entonces saben santo es el Señor como van a actuar pero de que Dios saque el pecado lo saca a la luz amén alabanza sea el Cordero de Dios Santo es el Señor entonces mis hermanos decía el libro de San Juan primera perdón el libro de Juan primera de Juan capítulo 4 dice decía no creáis a todo espíritu sino examinar a los espíritus a ver si vienen de Dios alabanza sea el Cordero de Dios escuché bien eso es peligroso porque lo dice claro no creáis a todo espíritu sino examinar los espíritus a ver si vienen de Dios porque que se andan moviendo muchas cosas extrañas dentro del pueblo de Dios hay fuego extraño en los altares y eso hay que darle para afuera en el nombre de Jesús Santo es el Señor alabanza sea el Cordero de Dios amén lo que pasa que aunque hay un grupo que están corrompidos todavía hay un remanente pequeño que no ha doblado sus rodillas ante Baal amén hay un remanente que compabula con lo malo y que vive observando y victimizando tampoco porque si el sistema dice una cosa quieren hacer lo que dice el sistema lo que diga la Biblia esto es lo que se hará amén Santo es el Señor entonces mis hermanos estábamos hablando alabanza sea el Cordero de Dios de unos testimonios a través de la interpretación porque así como hay falso profeta escuche bien que la gente no está de acuerdo con eso pero siempre Dios en la Biblia para confrontar a un falso profeta mandaba a uno de los profetas verdaderos amén para poder confrontar a Sedequía tuvo que ir Micaía a decirle eso no viene de parte de Dios amén para poder confrontar a Ananía Dios tuvo que decirle a Jeremía vete y dile que eso no viene de mí porque siempre Dios a un profeta lo va a contrarrestar con otro profeta para que para que se determine quien es de Dios y quien no es de Dios entonces mis hermanos también con la interpretación fíjese que la interpretación de lengua es algo muy delicado santo es el Señor lo primero es que usted y yo conocemos muy pocos intérpretes no importa en qué país se predique son muy pocos que yo puedo dar fe de testimonio que hay momentos santo es el Señor que son interpretan lo que el Espíritu Santo dice amén de mala gila como que se durmió hay personas que santo es el Señor que hay momentos que ellos interpretan alabanza sea el Cordero de Dios pero en este momento yo le quiero hablar a mis hermanos que el Espíritu Santo cuando habla habla claro pero demasiado demasiado claro que no deja nada en confusión alabanza sea el Cordero de Dios santo es el Señor me escucha hermana Gilda poderoso Dios santo es el Señor algo pasa con el teléfono de hermana Gilda ya alabanza sea el Cordero de Dios estamos teniendo problemas por hacer poderoso Dios ya amén el Espíritu Santo que me estaba llamando ah ok bueno se escucha si amén entonces mis hermanos varias personas a veces me preguntan porque yo le doy la gloria a Dios vuelvo y le repito siempre la gloria será de Dios que la veces santo es el Señor en los momentos que me ha tocado parar me ha interpretado no ha sido delante de una persona sino de muchas personas públicamente porque Dios no es un Dios de confusión sino que a paz nos llamó Dios amén y le decía santo es el Señor que estábamos en una congregación y yo recuerdo que esa congregación iba para una campaña faltaban como cinco o tres días algo así y el pastor comenzó a hablar en lengua y después que el pastor terminó yo me paré y digo pastor mire el Espíritu Santo pude interpretar que dice a través de usted que para la campaña que va a la congregación santo es el Señor allí se van a llamar dos personas con su nombre su apellido santo es el Señor imagínese usted que usted vaya para una campaña y que alguien le diga mira hermana Gilda dice Dios que en esa campaña se van a llamar dos personas eso tiene que aparecer porque si no no habló Dios amén y mi hermano cuando llegó a la actividad fueron a la actividad fueron a la campaña y allí el Espíritu Santo llamó dos personas con su nombre y su apellido santo es el Señor amén entonces cuando la gente comenzó a ver la evidencia del poder de Dios cuando la gente comenzó a mirar que verdaderamente había una interpretación verdadera la gente comenzó a creer porque la gente cree cuando ve señales la gente cree amén algunos que dudan porque tienen el diablo adentro que no importa lo que vean siempre van a dudar pero esos son problemas de ellos porque Jesús era Jesús que estaba en la tierra y vieron gente que no creyeron amén entonces mis hermanos alguien se pregunta a la varón pero bueno pero un nombre lo da cualquiera hay gente que yo conozco si es cierto pero miren mis hermanos en esa misma actividad después que pasó ahí pasó algo mire terrible porque yo recuerdo que santo es el Señor un hermano de esa congregación que era uno incluso de los músicos de la iglesia comenzó a hablar en lengua y cuando ese joven terminó yo recuerdo que yo jale en la pastora porque era algo muy delicado y no se podía no se podía decir en público amén y yo recuerdo que jale en la pastora estaba el pastor con el que yo andaba santo es el Señor que se llama Alejandro que se llama Alejandro Ronnie Frías que pues y da fe y testimonio que estábamos todos ahí y yo lo jalé a ellos hicimos una reunión privada porque era algo muy delicado y yo le digo pastora escuchar el Espíritu Santo a través de ese siervo decir santo es el Señor que la hija suya está viviendo con el marido de su prima hermana y usted está encubriendo eso en la iglesia y a Dios no le agrada eso porque si hubiese otro miembro usted lo hubiera puesto en disciplina pero como es su hija usted no quiere actuar y yo recuerdo que esa pastora bajó la cabeza pero era una reunión de líderes claro está yo le hablé con mucho respeto así como le estoy hablando y yo recuerdo que ella bajó la cabeza y ella dijo pero como Dios puede sacar algo hacia la luz no me cuestionó porque como yo le dije en nombre de su hija en nombre de la otra muchacha en nombre del esposo de la otra prima hermana ella dijo espérate que esto es serio amén y como lo hacía como la muchacha se escondía como iba entonces al ver tanta evidencia eso provocó que a mí en ese momento hasta no me volara la cabeza porque eso estaba muy encubierto y ni siquiera los líderes de esa congregación tenían conocimiento de esa situación amén ay papá santo es el señor bueno uno de los líderes como que ya había notado algo raro y él dijo ay ah pero con razón fulana no coge la tal y mira que lo que está pasando entonces mis hermanos ese pecado Dios lo sacó a la luz créanlo eso Dios lo sacó a la luz santo es el señor y pues si hay alguna duda yo tengo número de toda esa persona que usted lo puede llamar si usted desea pues si acaso tiene duda también mis hermanos santo es el señor yo recuerdo que hay un evangelista aquí que Dios lo usa mucho para la gloria y honra de Dios santo es el señor y él estaba predicando mis hermanos y cuando estaba hablando en lengua yo estoy viendo ese hombre por un video que está predicando que me mandaron cuando ese hombre está hablando yo le digo como a tres personas que estaban al lado mío digo miren dice el Espíritu Santo que viene en juicio viene un terremoto terrible santo es el señor para eso de los Emiratos Árabes para esa zona de los Emiratos Árabes cuando yo interpreté eso al otro día mis hermanos ese evangelista estaba predicando en Colombia y desde aquí estaba yo en vivo viéndolo estive javier amén si el es nuestro hermano y el evangelista estive javier estive dice que no es profeta pero ahí si es profeta que se deje de eso amén entonces mis hermanos cuando aconteció eso yo le dije a dos o tres personas vuelvo y le repito porque yo siempre lo he hecho público digo miren el Espíritu Santo dijo así 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 cuando le hablo a ellos mi hermana me parece que al otro día ellos mismos por el teléfono una hermana me dice venga a ver barón lo que aconteció en Marruecos un terremoto que acabó con todo más de dos mil y pico de muertos dejó entonces mis hermanos y eso no sería nada ahora es que la cosa se va a poner seria también luego de ahí santo es el señor llegué a una congregación y eso es por ejemplo que un pastor a veces esa iglesia tiene hija y levanta otra amén y ese pastor se fue a vivir a otro país y dejó un pastor encargado de la iglesia y cada cierto tiempo pues va y mira la congregación como está y se prestó escuche bien una pastora para llamar a ese pastor que se fue que dejó ese otro pastor ahí y lo llamó y le dijo que ese pastor se hubiese acostado con una sierva de la congregación escuche bien yo llego a esa congregación yo no sé nada un óigame un miembro de esa congregación estaba hablando en lengua y yo jaleé al pastor y le digo pastor escuché al espíritu santo decir la pastora fulana de tal quien es y me dijo si yo la conozco digo el espíritu santo dice que esa pastora llamó a su pastor que se llama fulano de tal que yo tampoco lo conocía porque estaba fuera del país y le dijo escucha bien y le dijo que usted se hubiese acostado con una miembra de la iglesia llame ese pastor porque ese pastor viene para acá quitarlo a usted ese pastor se puso frío mi hermana ese hombre se puso hasta el rostro le cambió le dijo pero bueno usted no conocía a nadie me está dando nombre me está dando apellido y de todo y ya llamó el pastor el pastor que estaba allá afuera ese pastor lo llamó mi hermana que supiera lo que aconteció que cuando llamó el pastor el pastor le dijo no mi hermano a mi nadie me ha llamado a mi nadie me ha llamado a decirme nada y él le dijo el pastor dijo él lo va a esperar aquí porque él me dijo a mí que usted viene que como en ocho días usted está aquí y él le dijo si yo voy para allá y como él sabe que usted viene si yo no se lo he dicho y entonces ahí el pastor le dijo mire varón él le dijo mire mi hermano si fue verdad fulana la pastora fulana está ahí me llamó y me dijo que usted se hubiese acostado con una miembra de la iglesia y entonces pero el pastor estaba hablando mentira también el pastor que venía y venía él le pidió perdón a él y me pidió perdón a mí porque él no quería como metía la hermana en medio pero como el pastor le dijo ¿y cómo sabe que usted viene si yo no se lo he dicho y él no lo conoce a usted primera vez que ese hombre está aquí escucha bien claro cuando eso aconteció que la gente se dio cuenta que esto no era un juego porque como hay gente que le gusta mucho cuestionar ah no eso fue que lo buscó en las redes ese nombre pero ella no publicó en las redes que ella lo llamó y le dijo a él que se había acostado con otra mujer alábale si puede entonces cuando ese pastor llegó dijo nosotros vamos a ir donde ella y la vamos a confrontar porque ella me llamó a mí ella tiene que decirme a mí o comprobarme cómo fue esto y usted sabe lo que hizo la mujer la mujer nunca quiso hacer reunión la mujer se metió en miedo no quiso hacerlo hay gente que hace su cosa oculta pero hay gente que los calumnian hay otros que los calumnian que los calumnian entonces mis hermanos que me gustó mucho ahí que esa congregación no se dividió porque Dios sacó eso a la luz y hoy en día esos dos hermanos están juntos y el enemigo no lo dividió porque eso es lo que iba a traer una división claro amén eso es lo que iba a traer era una división entonces luego de ahí mi hermana para que usted vea lo serio que es esto de la interpretación santo es el señor un pastor que yo voy a visitar estoy en su congregación están hablando en lengua y yo escucho al espíritu santo decir que ese pastor tiene dos mujeres bueno ay Dios mío señor yo me levanto yo ese día pues de silencio como se trata de un líder al otro día voy a su casa y le digo que quiero hablar con ella sola me dice que no que quiere hablar delante de su esposa digo pastor con el respeto que usted se merece necesito hablar con usted a sola no puedo hablar delante de su esposa no no que yo no hablo sino delante de mi esposa digo que no hay ningún problema usted me está asegurando que usted no se va a sentir mal me dijo no claro que no le digo pastor usted sabe que la sierva fulana a usted no le ha hecho un libro aquí en la congregación para que su familia no se le destruya ella dijo como así dice que usted sabe que es fulana porque usted tiene un hijo con ella y usted de dinero que le entra en la iglesia va y le lleva la mantención de ese hijo viviendo con su esposo usted se acotó con esa otra mujer esa otra mujer tiene un hijo de usted ay dios mío y ese hombre se quedó frisado bueno cuando yo dije yo no porque hay gente que que cuestionan a uno y la pastora se paró y dice como te van a te acusar de algo así si tú no si tú no estabas en ningún romance por ahí entonces como la pastora intervino yo le dije eso era lo que yo no quería él dijo no y se quiso como cuestionar entonces yo le dije mira el espíritu santo fue tan claro que mire el número del teléfono que dio y mire la dirección si usted quiere vamos donde ella o vamos a llamar y yo agarré del teléfono y llamé en voz alta y le digo respóndale y ahí la esposa y la mujer se dieron cuenta entonces la pastora después quería que yo le dijera en la iglesia y yo le dije que no que Dios no me mandó a mí a decir eso público y yo resolví su problema de ahí para allá pero yo cumplí pastor hay cosas que el espíritu santo le dice que lo diga público y hay cosas que no si hay cosas que son privadas y hay cosas que son públicas ok amén hay cosas que son privadas y otras que son públicas también mi hermana luego de ahí yo recuerdo que tuve una confrontación porque el espíritu santo sacó a la luz un líder escuché bien le dieron un dinero porque el problema fue o sea la evidencia era tan grande porque la gente sabía que yo no conocía a nadie en esos lugares y que era por primera vez porque me llevaban que yo iba a ir yo recuerdo que estando en esa congregación mi hermana el espíritu santo le mandó un mensaje a una pastora escuché bien y Dios fue tan bueno que dio dirección nombre de la iglesia número de teléfono de la pastora número de teléfono del pastor todo y cuando yo fui con ese pastor ese pastor me dijo yo nunca en mi vida hubiese venido por aquí y la pastora nos preguntó y como ustedes tuvieron los números de teléfono y el pastor le dijo yo no sé pero el espíritu santo lo dio y él lo anotó públicamente allá en la iglesia porque fue delante de todo el mundo que él lo anotó porque eso es lo más extraño que él anotó eso ahí públicamente y dijo mire el espíritu santo está llamando a fulana está el nombre así el apellido es así y allá fuimos a comprobar y a dar la palabra que Dios mandó cuando llegamos allí allí el secreto Dios lo hizo público amén una pastora muy de Dios por cierto fue un mensaje muy poderoso amén tanto es el Señor y luego hermano un líder porque aquí la mayoría de líderes se han dedicado ahora a seis peseteros cada vez que hay tiempo de política los pastores venden las ovejas y se venden ellos también claro y no se tienen por culpable como dice el libro de Zacarías 11 wow wow santo las ovejas no se tienen por culpable y ese hombre hubiese cogido un dinero por ejemplo que a usted le den cien mil pesos para que usted se los reparte a tres líderes y usted agarre y se quede con él y que los otros no sepan nada yo recuerdo que yo llegué ahí digo patro escuché el Espíritu Santo decir que usted tiene un dinero ilícito porque usted no se los repartió a los demás pastores y dice no no y se quedó como en duda digo yo tengo aquí la evidencia yo tengo el número de teléfono y tengo la persona que le entregó ese dinero a usted yo lo voy a llamar y nosotros nos vamos a reunir me amenazó como en una forma de intimidarme pero mire una amenaza terrible si Eva que le digo mire usted puede decir lo que usted quiera yo voy a llamar a sus otros pastores y nos vamos a reunir olvídese de eso como es mentira lo que yo estoy diciendo nosotros nos vamos a reunir cuando llegó el día de la reunión usted cree que se apareció no se apareció no se apareció no se yo llamé delante de los otros pastores llamé a la persona y la persona yo sí yo le entrego un dinero para la obra de Dios y para que se lo entregara a otros pastores y entre todos se lo repartieran en igualdad de condición y ahí ahí creyeron que lo que se habló fue de parte de Dios amén vuelvo y les repito yo no sé si hay gente que andan inventando con su ministerio yo no sé si hay gente por ahí que andan diciendo que Dios le habló sin Dios hablarle nada yo no sé si hay gente diciendo que Dios le dio un nombre sin Dios darle nada pero hasta ahora cuando he escuchado al Espíritu Santo hablar dirección número casa nombre de la esposa nombre del amante todo porque Dios no es un Dios de confusión y cuando Dios habla Dios habla claro amén para que el otro no tenga derecho a denegarse santo es el Señor así mis hermanos que si usted quizá escucha una interpretación o mejor algún día quizá en público santo es el Señor poderoso Dios alabanza sea el Cordero de Dios y usted escucha cuéntese para ahí de adulterio que le escucha cuando está sacado la luz alabanza sea el Cordero de Dios amén como ese pastor han visto otro escenario santo es el Señor porque a veces uno no se explica yo no creo que alguien que tenga el temor de Dios va a tener una mujer aquí y otra allí y más llamándose pastor porque es algo peligroso o sea usted con una congregación y con dos y tres mujeres mire usted tiene que tener el diablo adentro pero bien adentro no vea entonces lo bonito que tampoco quiere que le digan nada hay que dejarlo así porque no se puede tocar aquí el único grande es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén porque Dios a nadie Dios lo manda a tener dos y tres mujeres eso no es verdad a ningún parte de Dios lo manda que tenga una aquí y la otra allí entonces después no se sienta mal si usted está de lo que está en esa situación y el Espíritu Santo lo saca a la luz y una vez la respuesta que viene es que Dios no es así si Dios sí es así Dios lo que no va de acuerdo porque Dios nunca va a estar de acuerdo con lo malo porque nuestro Dios es santo alabanza sea el concepto de Dios entonces mi hermana aparte de ese de ese líder santo es el Señor yo recuerdo que estaba en otro lugar porque la situación es que yo nunca hubiese ido a esos lugares cuando estoy en ese lugar escucha el Espíritu Santo decir un evangelista oiga un evangelista fino de revelación comprometido con una escribiéndole mensajito a la otra y también a otra más para adelante digo varón venga acá usted está comprometido me dice si con fulana mírela ahí digo y como se explica que usted también le escribe a fulana se quedó no no diga eso que eso no es de Dios digo no hay problema no es de Dios usted lo que es un hijo de diablo digo si amén no hay problema y usted lo deja tranquilo que le digan de todo primero como era un culturino había unos pastores reunidos yo al levanté la voz digo pastores necesito por favor que se dirijan aquí que quiera una breve reunión y al evangelista fulano de tal que se quede también él quería como hice el otro pero lo están llamando por una reunión venga porque yo a él lo jalé solo y me dijo que yo era un hijo de diablo cuando lo sentamos ahí digo varón usted está comprometido le dijo que sí me habló con una actitud rara porque a veces utilizan eso para intimidar si Eva y le digo no hay problema usted está seguro me dice sí digo no hay problema pastor pase por aquí hágame el favor llame a ese número de teléfono que está ahí le digo yo primero antes de darle el número tú conoces a fulana de tal me dice que yo sepa digo no hay problema tú la vas a conocer ahora digo llame a ese número pastor cuando el pastor llamó digo pastor pregunte por fulana Dios bendiga dice el pastor quien me habla fulana le dice nosotros estamos llamando como pastor de la congregación que el ministro se congrega aquí y Dios reveló como que el ministro estaba orando por usted me dice sí nosotros tenemos ya un tiempo orando siempre de noche ese hombre se quiso morir escuché bien entonces pastor le digo pero tú estás orando con la sieva que di aquí yo quiero y me dice a mí que sí que tú estás orando con ella entonces cuando santo es el señor cuando eso aconteció porque eso fue ahí una reunión de líder cuando eso aconteció me dice que aunque eso sea verdad Dios no actúa así digo claro porque tú quieres que yo quedé en vergüenza claro yo quedé en mentira porque tú quieras porque nunca se imaginó que eso iba a acontecer porque hay gente que dicen fulano está en adulterio y ya se quedan ahí y aunque sea verdad no tienen pruebas como para seguir insistiendo que verdaderamente tiene una razón pero gracias a Dios que el Espíritu cuando habla habla con fecha con apellido con nombre con dirección con el número con todo en una forma que la persona no puede denegarse ni decir que no fue Dios que habló amén porque en ese momento mi hermana ese hombre yo nunca había visto una gente sudando frío como ese muchacho estaba ahí cuando vio que ese número de teléfono respondió pastor una pregunta usted lo han echado de congregaciones bueno me echaron si de una congregación que a mucha honra lo digo porque me echen de 10 miren mi hermana yo estoy de una congregación y hay una sieva todos los los miércoles predicaba todos los miércoles predicaba un día dice el pastor y hasta presidenta de dama era si la iban a poner ya como presidenta de dama un día dice el pastor que había una reunión para que la iglesia enderezara y el testimonio de la iglesia tuviera en alto porque hay gente que le gusta muy murar por detrás pero a la hora de la verdad no abre su boca escucha bien digo pastor pero no es lícito que una sierva pongo un colmado y en ese colmado cuando usted entra me dirijo a la sierva fulana que está aquí desde que usted llega al colmado usted ve una fila de litros de romo otra de brugar otra de whisky otra de cerveza y hasta la hoja de mueve la marihuana y predicando aquí todos los miércoles explíqueme para afuera de la iglesia de una vez oiga la respuesta de pastor aquí que manda soy yo usted no tiene que decirme a mí quien tiene que predicar o sea que Dios no hay que manda ahí en esa iglesia no eso me dijo él ay Dios pero cuando yo ven a buscarlo yo me sentimos en ese momento yo me sentí porque yo no esperaba algo así pero sierva ay Dios mío después que yo me di cuenta porque ese pastor tomó esa decisión micrófono nuevo compraba la sierva bocina nueva bocina nueva buena ofrenda y por culpa de eso mejor me sacaron a mí la dejaron a ella sabiendo que eso no estaba bien porque dígame a mí que cristiano dígame usted a mí que cristiano que ame a Dios va a poner un negocio y lo primero que va a poner a Vanessa Romo siga a Riggi y se ve si ya está la hoja de mover la marihuana siga a Riggi y de todo pero cuando se trata de dinero a todos le quieren pasar a España amén y por eso me sacaron a mí de una iglesia pero como le digo yo recuerdo que cuando cuando eso aconteció que yo iba saliendo de la iglesia yo le dije un día yo le dije para todo tranquilo que el día que usted la corrija hasta ese día ella va a estar aquí y pasó una situación y el pastor se vive en la obligación de corrige esa sierva y la sierva se le fue de la iglesia claro y le sacó en cara todo lo que dejaba es que así es santo es el señor entonces mis hermanos un hermano unos hermanos que eran presidentes de una iglesia que usted lo conoce usted sabe quién es pero no voy a mencionar su nombre eran presidentes de una iglesia aquí el pastor le dijo que no podía hacer nada había ese mismo problema que porque le dieron bocina que porque le dieron micrófono que porque le dieron esto ah que que no porque había uno que era un salsero un bachacuero tocaba salsa tocaba bachate y de todo merengue de todo todos los cosas ah que no podía hacer nada y le digo hermano usted sabe eso son los primeros que se le van a levantar a usted y así mismo fue dicho y hecho después de que se fueron de ahí de esa congregación que le levantaron esa gente toda la gente que 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 él le dijo que tenía que corregir se le levantaron todo esto como usted la ve eso es lo que acontece entonces mis hermanos los pastores no pueden tener que no que este que este es mío no usted lo que tiene que pensar es su salvación y en la salvación de la oveca aquí no puede haber niños bonitos no no puede haber sagrado en la etapa esos son los primeros que no quieren saber de los pastores usted sabía claro porque le apoyaron todo en el momento terminan así terminan esa gente levantándose en contra de ellos es así terrible amén entonces mis hermanos hay que abrir los ojos hay que abrir los ojos pastores a la hora de invitar a esos profetas que andan profetizando carro y y peta tenga cuenta escuche bien hay que abrir los ojos tenemos que estar pendiente santo es el señor que esos falsos profetas están engañando a muchas personas amén ahora usted y yo no nos podemos dejar engañar alabanza hacia el cordero de Dios santo es el señor amén entonces mi hermana de si usted desea una palabra de reflexión vamos a dejarlo hasta aquí lo compro promiso y mañana vamos a seguir con testimonio en otro estudio bíblico amén gloria a Dios mañana no sé si podré porque tengo que ayudarle a una prima mía y a mudarse a la prima mía cuando se pueda pero nada que le puedo decir que el pueblo el pueblo de Cristo no puede ser tan incrédulo a veces hay gente que hay que 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 Dios no puede hacer eso que Dios no hace eso no mi hermano es que a veces nosotros pensamos una cosa y Dios está pensando otra cosa a veces que creemos que Dios Dios hace la cosa de una forma y no es así Dios hace como él quiera a la hora que quiere como él como él le da la gana porque él es Dios amén nosotros 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 somos vasos amén y que el público se lleva ahí está usted usted la fe y testimonio todo lo que se le ha interpretado ha salido tal como ha dicho el Espíritu Santo y le voy a testificar algo que no le he dicho el pastor usted mandó a los hermanos ahora aquí a mi casa y usted interpretó una lengua y dijo que había victoria dijo el Espíritu Santo mi esposo me llamó ahorita y me dijo algo que le va a gustar y se lo le voy a decir cuando terminemos el live Dios bendiga Aleluya porque gloria a Dios Dios bendiga se ha querido levantar por todos los lados pastor pero mire hay victoria en el nombre de Jesús le tengo buenas nuevas Aleluya Amén Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga me dijo declare victoria porque hay victoria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús terrible eso de la interpretación de lengua es terrible pastor los papas le van de camino hay cosas que que el Espíritu Santo ha prevenido como hay cosas que el Espíritu Santo ha dicho que van a acontecer sí o sí han acontecido a Dios damos toda la gloria Aleluya hasta profecía ay yo no sabía que el Espíritu Santo hasta profetizaba es el que profetiza es el que dice todo Dios mío entonces Dios le bendiga está terrible eso de la interpretación Amén Amén Dios le bendiga Amén 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 Santo es el Señor Amante Dios y Padre que estás en los cielos estamos delante de tu presencia Señor dándote gracias gracias Espíritu Santo de Dios por lo que tú has permitido Señor que hemos hecho aquí esperando que sea de edificación para el pueblo de Dios Amén para edificación de cada uno de nosotros Santo es el Señor ayúdanos Espíritu Santo de Dios cada día a tener más sabiduría y más entendimiento de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús cúbrenos y guárdanos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Amén Dios le bendiga Dios le bendiga a todos Dios le bendiga a todos Nadie verá al Señor Sin paz y sin santidad Nadie verá al Señor Y el que esté en pecado tampoco le verá Aleluya Dios le bendiga